bienvenidos a este vídeo donde vamos a ver mensajería con test container soy david sebastián soy ingeniero informático con un máster en aplicaciones y tecnologías móviles y llevo más de 10 años en el sector de la ingeniería informática pues montando infraestructura montando software planificando soluciones cualquier cosa pues bueno podéis contactarme por linkedin ahí os dejo mi dirección y os atenderé tan pronto como sea posible es decir que tardo un poquito en responder por mi linkedin pero sin duda alguna si me enviáis una solicitud de amistad estaré encantado de poderla aceptar si me hacéis cualquier pregunta sugerencia pues por supuesto la hora responderé con muy alegre y si tuvierais cualquier pregunta sugerencia del curso no dudéis en dejarlo en cada clase en la sección de dudas y preguntas que os la responderé ahí sí que responderé muy rápido en este curso de mensajería de test container que vamos a necesitar como requisitos para empezar java toda la plataforma que vamos a usar está desarrollado en java todos los test que vamos a hacer están hechos en java por lo tanto sería bastante útil que tengáis conocimientos de java adicionalmente como testing sería bueno que tuvierais conocimiento de j unit 4 y j unit 5 todas las clases prácticas las vamos a hacer en j unit 5 pero a nivel teórico vamos a hacer algún ejemplo vale vamos a ver ejemplos también en la en la propia página web de test container y esos están en j unit 4 porque lo hacemos así ver los dos entornos porque aún hay gente que desarrolla en j unit 4 entonces como test container dan soporte para ambos framework de testing pues los vemos porque sin ningún problema lo único que sucede se cambian dos anotaciones entonces lo podemos abordar perfectamente adicionalmente vamos a trabajar con kafka y rabbitmq por supuesto deberíais tener conocimientos de kafka y rabbitmq no con conocimientos increíbles vale una unas ligeras conocimientos de que es por ejemplo en kafka el broker que es un topic todos estos conocimientos pues bueno que los vamos a necesitar si no tuvierais conocimiento apenas si queréis aprender algo de kafka pues bueno de kafka o de rabbitmq sin duda alguna pues bueno podéis seguir con el curso igual alguna cosa no suena del todo pero podríais abordar perfectamente el curso pero el curso está orientado para personas que desarrollan con kafka y con rabbit con kafka o con rabbitmq que puedan hacer test de integración con j unit directamente contra contenedores y no contra plataforma que pueda existir ya que la plataforma que puede existir puede ser que tenga un estado a y luego cuando volvamos a lanzar los test no tenga ese estado ahí tengo un estado b y nuestros test fallen vale de ahí la importancia y el uso de test container como índice del curso pues veremos la introducción al curso lo y los requisitos vale que es lo que acabamos de ver en estas diapositivas atrás vamos a ver los objetivos que lo vamos a ver ahora a continuación y ya nos meteremos manos en la masa con kafka y con rabbitmq habiendo cerrado estas dos secciones ya procederíamos al cierre del curso qué objetivos deberíamos sacar que nos deberíamos llevar a casa o ser capaces de aplicar en nuestro entorno de trabajo pues bueno ser capaces de montar infraestructura tanto de kafka como de rabbitmq entes unitarios a través de docker vale al final lo que busca test container es poder levantar vuestros propios contenedores docker vale para poder probar todo directamente directamente contra vuestros contenedores probar todo vuestros test j unit contra los contenedores de test container por ello vamos a ver bastante configuración de test container tanto en kafka como en rabbitmq en rabbitmq en rabbitmq vamos a por ejemplo a pasarle permisos p2 vamos a trabajar con p2 es con pems etcétera etcétera mientras que con kafka vamos a levantar un contenedor a ese contenedor vamos a decirle dónde está por ejemplo zookeeper vale entonces debería de tener conectividad y fruto de esa conectividad que va a haber pues vamos a necesitar también temas de docker vale pues uno de los objetivos es tener unos conocimientos básicos de docker que también si es cierto los deberíamos de traer previamente entendidos en cualquier caso en este curso también los vamos a explicar y luego además de la configuración de test container vamos a ver también personalización vale hasta aquí este vídeo sobre mensajería con test container espero que te haya gustado si quieres seguir aprendiendo más sobre mensajería con test container haz clic en el botón y accede ahora al curso en open webinars